Elisa Carrió recibió el alta después de ser sometida a una angioplastía. Le habían detectado una lesión severa en una arteria y le colocaron dos stents. El alta fue autorizada por el jefe de cardiología del Hospital Austral. Elisa Carrió había sido sometida a un estudio angiográfico de las arterias coronarias y le detectaron una lesión severa de la arteria circunfleja. Le practicaron entonces a tiempo una angioplastía con la colocación de dos stents. La diputada agradeció con un comunicado los saludos que recibió y las muestras de afecto de seguidores del propio presidente Macri, de legisladores y de funcionarios que se interesaron, dijo, por su saludo. Mirá, ella apenas salió de la intervención, preguntó qué pasaba con lo de la mesa de Cambiemos, que le preocupaba. Fue lo primero que dijo. Estaba de muy buen ánimo. Nosotros le fuimos transmitiendo todos los mensajes que recibió y me pidió que transmita un agradecimiento muy grande a toda la gente que se preocupó por la salud de ella y me pidió también, y ella se lo hizo saber al presidente y me pidió que lo transmita, un agradecimiento al presidente de la Nación y a la dirigencia de Cambiemos que decidió suspender la presentación de la mesa nacional hasta que ella se recupere. ¿Va a dejar de fumar? Esperemos que deje de fumar, sí, eso es lo que le pidieron los médicos. Y ella dijo que iba a dejar de fumar, así que esperemos que lo haga.